Bienvenido al resumen informativo de Catamarca es noticia online. Los siguientes son los títulos más destacados de la jornada. Julio Lucero fue condenado a prisión perpetua. La Cámara Penal número 3 condenó a Julio Lucero a prisión perpetua al encontrarlo responsable de la violación y el crimen de la médica Gloria Mónica Acosta, hecho ocurrido el 22 de enero pasado en el camino a la gruta. Con notable celeridad, la condena para Lucero se dicta poco más de tres meses del hecho, un trámite sumarísimo e inédito en la justicia catamarqueña en cuanto a causas por asesinatos. El IPB desalojó a seis hermanos de una vivienda. Integrantes de la cooperativa de San Agustín denunciaron que el IPB desalojó de manera arbitraria e injusta a seis hermanos que quedaron huérfanos, pese a que sus padres le dejaron la vivienda social. El organismo aduce que no ocupaban la casa y se la otorgaron a otro grupo familiar. Desde la cooperativa desmintieron el hecho, tras asegurar que en todo momento la estuvieron ocupando, excepto enero y febrero, que se habían refacciones tras un voraz incendio que sufrió la unidad habitacional. Un hogar olvidado y abandonado. Las cuidadoras del anexo Profe del hogar de ancianos, Fray Mamerto Esquiu, siguen sin cobrar sus sueldos desde hace cuatro meses. Reclaman la deuda y el pago en tiempo y forma del programa federal, que depende de la Nación pero funciona y presta servicios para el Ministerio de Salud de la provincia. Además, denuncian falencias en el edificio y un total abandono de parte de las autoridades.